Todo empezó con todo esto que está puesto sobre la sociedad y que nos mantiene en vilo día a día con el tema de las causas, los abusos eclesiásticos, particularmente en la causa de López Márquez, que los sobrevivientes están luchando por la no prescripción. Amén a eso, nos juntamos todos los que hemos pasado por esa misma situación con las otras causas, Rajido, por ejemplo, de Andalgalá, Gutiérrez, en el caso de mi hija, Pachado, y bueno, nos juntamos como una manera de brindarnos apoyos unos a otros con el apoyo también nacional de la red nacional SAE, de sobrevivientes de abusos eclesiásticos en la Argentina, de la cual formo parte y estoy como referente acá en la provincia. ¿Cuál es el objetivo de reunirse con la presidenta de la Cámara de Diputados? Bueno, el objetivo surgió solo porque nosotros habíamos, yo particularmente, personalmente, le hice una carta al señor gobernador de la provincia para que nos escucharan. En esa carta le hice un planteamiento constitucional referido al artículo 4 de nuestra constitución en donde específicamente dice proteger el culto católico. De ahí surge la pregunta desde qué abarca esa protección y si tiene algún límite, o sea, es ilimitada, si es solamente para los sacerdotes o para los miembros solamente de la iglesia. Y qué pasa con los sobrevivientes, que también formamos parte de ese culto católico. Si esa protección va a ser también para nosotros, que de hecho no ha sido, en el caso de mi hija, siete años de protección total del Estado. Entonces, puntualmente, ese planteo es el que le hacemos. No hemos recibido respuesta, hemos esperado un tiempo prudencial, sabemos que él tendrá una agenda bastante abultada por la campaña, pero han pasado más de diez días y eso hizo que nosotros no dejemos de esperar, ¿no? Porque estamos cansados de esperar todo el tiempo, muchos años de espera para hacer justicia. Entonces, esa espera nos llevó a hablar con la doctora, con la presidenta de la Cámara de Diputados, quien muy amablemente y de inmediato nos va a recibir. Alejandra, bueno, tiene que ver una cuestión de un artículo de la Constitución. Nos imaginamos que van a estar acompañados también de sus letrados mañana en la reunión. Por supuesto, ellos son una parte importante porque son los que están llevando las causas. va a estar presente la doctora Silvia Vallentos, el doctor Sebastián Ibáñez, el doctor Jaime Morales. Y una parte importante, digo yo, una pata fundamental es la atención psicológica en estos casos, que son los psicólogos que acompañan, los que tienen la posibilidad, ¿no?, de tener un psicólogo para sobrellevar toda esta causa y todo este proceso. Nos han confirmado, aprovecho también para agradecer públicamente a la Secretaría de Salud Mental, que depende del Ministerio de Salud de la provincia, y también nos va a acompañar el licenciado Mauricio Arce, que está en representación del Colegio de Psicólogos de la provincia. ¿Y la actividad va a ser con la Presidenta? ¿Mañana? ¿En qué horario? La Presidenta me ha confirmado que va a estar ella y ha convocado también a varios legisladores. Y yo le he pedido puntualmente que esté también algún representante de la Comisión de Derechos Humanos y va a estar la diputada Adriana Díaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!